Como una serpentina de rápido trayecto cruza por los salones derrochando al pasar Todos los cascabeles de tu risa nerviosa que prenden en el alma alegría fugaz La sutil percalina de tu histórico traje se agita como un ala que temblara al danzar La graciosa gabota que murmura la horqueta mientras un caballero te repite su afán Sácate el antifaz, marquesa de Triamón, quiero mirar tu paz y darte el corazón Debe de ser un sol tu rostro angelical, te ruego por favor, sácate el antifaz Esmaltada muñeca de los hombres mimada en medio de las risas y en la vuelta de un vals Va quebrando las rosas de pasiones ardientes que quedan a tus plantas y no recogerás A la luz de la luna en un banco de sombra un galanato heredido te conduce y allí Olvidando el bullicio que alborota las alas que con voz desfalleciente te vuelve a repetir Sácate el antifaz, marquesa de Triamón, quiero mirar tu paz y darte el corazón Debe de ser un sol tu rostro angelical, te ruego por favor, sácate el antifaz Debe de ser un sol tu rostro angelical, te ruego por favor, sácate el antifaz